No me lleno la boca hablando de la República y de la división de los poderes y veo luego a legisladores que como no logran tener los votos que necesitan aquí adentro, van y encuentran jueces, encuentran los jueces que según la Argentina mediática manejamos nosotros, que le dan la razón y se introducen en cuestiones que son estrictamente políticas y a resolver entre el poder ejecutivo y ustedes, que son el otro poder político de la República, el que representa a las provincias y al pueblo. Y en esta constitución del 94 hay decretos de necesidad y urgencia, no los puse yo, les aclaro que comparto la figura de los instrumentos de decretos de necesidad y urgencia, si no estuviera de acuerdo no los utilizaría. Pero también quiero recordarles que de todos los presidentes argentinos, de todos, fui la que menos decretos de necesidad y urgencia utilizó. Pero están allí, en la constitución. Son una atribución del poder ejecutivo que es el que administra el país en general. Y también me tocó cuando fui legisladora, impulsar la sanción que reglamentara el ejercicio de ese derecho por parte del poder ejecutivo para que pudiera haber contralor de ustedes el Parlamento. Desde 1994, donde antes inclusive de que estuviera en la constitución se dictaban decretos de necesidad y urgencia, desde 1994 hasta el 2006 se dictaron cientos de decretos de necesidad y urgencia que nunca ustedes controlaron, nunca. Si hoy pueden controlarlos es porque yo presenté un proyecto como legisladora y obtuve los votos de la mayoría para poder sancionarlos. Por eso creo que hablo desde un lugar, hablo desde un lugar no fácil, pero sí real y concreto. Y saben que estoy hablando con la verdad. Podrá caernos simpática, pero saben que estoy hablando con la verdad. Entonces digo, lo que debe ser resuelto políticamente debe ser resuelto en términos del poder legislativo y del poder ejecutivo. Esto no quita que la justicia revise un decreto de necesidad y urgencia porque puede ser votado por unanimidad del cuerpo y la justicia igual tener derecho a revisarlo porque lesiona algún interés particular, algún derecho constitucional, aún cuando sea aprobado por unanimidad del Parlamento. Pero voy a hablar fundamentalmente de lo que constituye el Fondo del Bicentenario y el problema del endeudamiento. Cuando lanzamos el Fondo del Bicentenario hubo una respuesta de la economía nacional e internacional positiva. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque durante todo el año 2009 se había dicho que la Argentina iba a entrar nuevamente en default. También lo decía la Argentina mediática y virtual. Afortunadamente no entramos en default. Pero igual las tasas de interés a las que se tenían que acceder eran altísimas. ¿Cuál fue la idea esencial? Primero la de constituir un fondo para pagar con eso exclusivamente las deudas. La de los multilaterales no, porque ya estaba contemplada en otra ley. De los tenedores privados de deuda. De modo tal de que en lugar de seguir recibiendo por esos 4 mil y pico de millones de dólares sólo el 0,5 por ciento anual no tuviéramos que ir a buscar 4 mil y pico de millones de dólares a un 15 o a un 16. Yo sinceramente creí que como la cuenta era muy gruesa y muy fuerte, no iba a ser necesario explicarlo demasiado. ¿Cuál es el sentido de tener indisponibles miles de millones de dólares con una tasa que nos están pagando en Basilea el 0,5 y endeudarme por otro lado con una tasa de más del 15 por ciento? Bueno, lo cierto es que la evolución desde el fondo del Bicentenario fue que redujimos el riesgo país de 1.062 puntos, llegamos a 660 puntos y estábamos en camino de perforar los 500 cuando se produjo lo que yo denomino la judicialización de la política, algo que realmente debe ser definitivamente evitado. Ayer estaba leyendo, y para que ustedes vean, la política de desendeudamiento que ha tenido este gobierno, un diario al que nadie podrá, y que no es nacional además. Tachar de amigo, en el país del día domingo, en la sección económica, hay un ranking de deuda externa en relación a PIB. A producto interno bruto. La Argentina, al año 2008, todavía no tiene el dato del 2009 porque falta terminar el último trimestre, pero al 2008 la Argentina, de 129,3 por ciento de relación con el PBI, había hecho la reducción al 39,5. Año 2008, fuente, no es ni Poliarquía, ni Mora y Araujo, es Fondo Monetario Internacional el que publica este ranking. Y estamos entre los cinco países de menor relación de deuda, entre producto bruto y deuda. Pero entre los que la redujeron, creo que somos el país que más la ha reducido porque de 129 pasamos a 39,5. Esta política de desendeudamiento es la que apunta fundamentalmente a seguir destrabando lo que era hoy sí un problema estructural macroeconómico. Todo país que deba más del 50 por ciento de su PBI tiene ya en la deuda un problema estructural macroeconómico. Dicho sea de paso, Irlanda aquí figura con el 1.052 por ciento relación deuda-producto bruto interno. Esto como un dato más de la economía para algún admirador de aquel modelo. Bien, ¿cuál fue la idea entonces? La idea es no destinar superávit a pagar deuda, recaudación, sino eso seguir incrementando el sostenimiento de la demanda agregada a través de infraestructura, a través de múltiples acciones como las que hemos hecho en este año 2009 y utilizar esa porción para el pago de la deuda. Esto es todo. Sin embargo, y sin tener ningún proyecto alternativo, salvo el de infraestructura que he leído, pero también es cierto que si se utiliza para infraestructura tendríamos un impacto que habría que medir en el mercado interno porque internamente se pagan los salarios y toda la obra en pesos, por lo cual podríamos tener presiones a la baja sobre el tipo de cambio al ingresar, porque no sería neutro monetariamente el ingreso para afectarlo a obras. Pero sería cuestión de abordar el tema. No estamos negados ni cerrados a ninguna discusión. Lo que sí debo decirles que he adoptado en el marco de las facultades que me competen y habida cuenta de que el Congreso también ha comenzado sucesiones ordinarias, tres medidas. La primera, he derogado en decreto con acuerdos general de ministros el decreto 2010 de fondo del Bicentenario. Permítanme, por favor, porque el grado de judicialización alcanzado había desnaturalizado absolutamente facultades que son propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. He firmado también otro decreto simple en virtud de las facultades que se establecieron mediante la modificación de la ley cuando se pagó al Fondo Monetario Internacional y que permite pagar a los organismos multilaterales de crédito con lo cual no se requiere ninguna otra medida más que un decreto del Poder Ejecutivo. Y he firmado en acuerdo general de ministros con discriminación absoluta de lo que se va a pagar porque además quiero aclararles, toda la deuda que estamos pagando es deuda que se originaron entre los gobiernos anteriores. Tenemos para todos los gustos, corralito, pesificación asimétrica, pejes de cabalo, todo lo que se paga y está desagregado en este último decreto. También hemos afectado 4.187 millones de dólares de las reservas, pero además lo hemos hecho conformando una comisión bicameral integrada por 8 senadores y 8 diputados para que sigan, vigilen y controlen cada uno de los pagos que se efectiviza con esas reservas. Porque he escuchado cosas...